Frases dichas por nos catalán, no puc ni voy a olvidar. Mucha gente cree que luchar es coger un arma, pero luchar es unirse para defender una idea. Nos catalán. Nunca le bajes la mirada a nadie. La libertad es una cosa que aún no tenemos. No he llorado nunca delante de un ápil. Quédate a mi lado y no te pasará aquí nada más. Nos he dicho en la unión, pero es morir. Yo no soy un testigo, pero no soy una excepción. Muchas mujeres hicieron lo mismo que yo. No soy un testigo, pero no soy un testigo, pero no soy un testigo. No soy un testigo, pero no soy un testigo.